¡Suscríbete! Los trotteros en la laguna, rumbo a tu rancho de despasar. Iniciando este ciclo maravilloso, la verdad, con este ensamble, la creciente, que son unos músicos estupendos, buenas personas, 18 músicos, varios instrumentos muy nobles y muy bien tocados, son muy buenos músicos. Y lo que dirige Juan Martín es muy hermoso, la verdad. La verdad que es difícil, es complejo que 18 chicos de toda la provincia, Santa Elena, Anogoyá, Gualeguay, Chajarí, Concordia, Comisión de Uruguay, Gualeguaychú, y siguen, y para nada, claro, poder ponerlos todos juntos arriba de un escenario. Tiene que darse una circunstancia un poco milagrosa, como se ha dado. Surgió con los encuentros de Costa a Costa, que son encuentros de músicos jóvenes para hacer diferentes proyectos, nació el ensamble. Y va como sumamente rápido todo lo que se ha dado medio vertiginoso, entre actuaciones y cosas. Y poder estar hoy en Buenos Aires es muy significativo para nosotros por el repertorio que hacemos, porque en algún punto hay algo más grande que nosotros mismos que nos engloba. Quiere decir, poder tocar la música folclórica entrerriana. Llámese chamarrita, llámese chamamé, llámese milonga. Estar aquí, en Buenos Aires, para poder tocar a Abelardo Di Mota, a Julio Luján, a Francisco Casís, a Linares Cardoso, a Víctor Velázquez, es fuerte para nosotros. Poder haber accedido, gracias a Casa Entre Ríos, a este contacto con Liliana, sugerirles a autores entrerrianos que hasta ahora no figuraban demasiado en su repertorio, o al menos sus grabaciones, que ella acceda. Sentirla tan entrerriana, tan... Eso ya hablamos de su persona, ¿no? Tan accesible, bondadosa. Sentir los ensayos. Como ella dice, es la música de mi primera infancia, en el río Gualeguay. Entonces todo se torna a un idioma muy emocional. Vos me decís, ¿qué significa? Y mirá la respuesta que te tuve que dar, ¿no? Pero tiene mucho que ver con todo eso, con todo eso. Son temas que yo no había cantado nunca, la verdad. Son temas nuevos para mí. No los autores, pero sí estos temas en particular. Y me sorprendieron cosas. Por ejemplo, yo no sabía que Víctor Velázquez había hecho un tema con un texto de... Conjuntamente con Adagualpa Chupán, que eso me sorprendió gratamente, ¿no? Son tres temas que yo no he cantado nunca. Hoy es la primera vez que las voy a cantar. Después voy a decir el texto de Juan L. Ortiz, Fui al río, esa gran poesía del gran Juan L. Ortiz. Y bueno, si hacemos un bis, ya veremos qué hacemos. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. Yo lo ensayamos muchas horas y fue muy divertido, muy rajado, muy lindo. La verdad que estoy contentísima con este encuentro musical. El ensamble surge porque nuestra motivación es hacer la música de Entre Ríos. La verdadera, sin estereotipos. A ver, la verdadera. La verdadera es la que hacemos nosotros, no. La verdadera son todos esos nombres que te dije. Nosotros después los interpretamos a nuestra forma. Eso es algo muy fuerte con nosotros. Hoy decimos como en broma, Vamos a tocar a Dimota a cinco cuadras del obelisco. Y sí, el obelisco Dimota y arriba Liliana recitando a Juan L. Ortiz. Es un sueño, claro corazón, es un sueño. Este río que pasa Como si no pasara Como si fuera un muerto De me quedo y me voy Que esconde entre los hijos Como lo... Bueno, felicidades Entre Ríos, ¿no? Buen año para todos Y vamos con la música entre Ríos, que es maravillosa. ¡Bravo! 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 Cuando en lo alto, sobre la siesta entreriana, juega la risa caliente entre las hojas de Otala. Se hace el silencio los ganchos y el caminito desierto, le cuelga cuando se escucha el ladrido de algún perro. Gracias por ver el video.